Otro hizo la meta, salió el reloj con el oscuro Vamos Joaquín viejo, quien le sabe y puede Se juntan en el medio de la cancha, le tiran las hachas gorditas Ahí está el bajón defendiendo el lobo Y el gigante es un prestigio Le tira una patada, otra más Va a llevar a tiempo de que le quiera Diversos españoles